Requisitos para rendir el examen de admisión online Antes de iniciar tu examen online, verifica si cumples con los siguientes requisitos. Disponer de una laptop u ordenador de escritorio con acceso a internet. No puedes rendir tu examen desde un celular o tablet. Los ordenadores deben contar con las siguientes características. 1. Utilizar el sistema operativo Windows a partir de la séptima versión, con 2 GB de memoria RAM como mínimo. 2. Tener instalado y actualizado el navegador web Google Chrome. 3. Disponer de una cámara web con una resolución mínima de 800 x 600 pixeles. Puedes verificar estos detalles técnicos en es.webcamtest.com. 4. Disponer de un micrófono para habilitar su uso durante el examen. 5. Mantener una conexión estable de internet, la misma que debe contar con una velocidad mínima de subida de 512 kilobytes por segundo y de descarga de 512 kilobytes por segundo. Puedes verificar estos datos técnicos en www.speedtest.net.es. Enseguida ingresa a upao.info.examen y descarga el navegador seguro MSB para rendir el simulacro y tu examen de admisión. Es importante que cumplas con todos los requisitos señalados para evitar inconvenientes en el desarrollo de tu examen online. La calidad y exigencia académica deben mantenerse. Upao.